El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, fue condenado hoy a nueve años y seis meses de cárcel por su participación en la desviación de miles de millones de dólares de la petrolera estatal Petrobras. El juez federal Sergio Moro, responsable en primera instancia de las investigaciones del caso Petrobras, condenó a Lula y a otras seis personas por corrupción pasiva y lavado de dinero respecto a la polémica compra y reforma de un apartamento triplex en Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo. La Fiscalía había denunciado a Lula por el caso, al entender que el apartamento fue comprado y reformado por la constructora OAS, involucrada en el caso Petrobras, a cambio de obtener ventajas desde el poder. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.